Oye, vamos a tomar contacto inmediatamente con Daniel Oses, a propósito de un mensaje que nos entregaba durante la mañana junto al Ceremi de Energía, Mauricio Enríquez. ¿Qué pasa con los medidores, Daniel? Estamos contigo. Claro, retomamos el contacto, chicos, para irles contando de este tema tan importante que tiene que ver con estos cambios que ya anunciaba el presidente Sastán Piñera ayer en los medidores del suministro eléctrico. Ahí hemos escuchado parte de las declaraciones ya del Ceremi de Energía acá en el Vivo Vivo, Mauricio Enríquez. Bueno, Ceremi, queremos continuar hablando de este tema. Usted ya anunciaba, el mes de septiembre es que, desde el mes de septiembre, mejor dicho, la gente ya está haciendo este pago. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda realizar de forma automática una sola vez? ¿Es periódicamente mes a mes? ¿Cómo se va haciendo este descuento por esta modificación? Sí, esto se va haciendo mes a mes, está en la tarifa. En estricto rigor, uno no tiene un precio aparte por este cobro, sino que está incluido en la tarifa del costo del kilowatt hora. Cuando uno ve cuánto le cobran costo fijo por lo que está usando energía, en ese precio, y para el cálculo de ese precio, ya está incluido el costo de estos equipos. Ceremi, ¿cuándo se va a hacer acá en el Vivo Vivo, particularmente esta modificación a los distintos medidores? Ya empezamos en el Vivo Vivo. Durante el año pasado comenzó Lota, fue la primera comuna donde se comenzó. Ya va en Coronel y va dependiendo de las empresas. Las empresas tienen siete años para hacer los recambios y tenemos que llegar en todo Chile a seis millones y medio de medidores que se cambian, de clientes. Y por supuesto que también el tiempo que tenemos en la región. Pero a tu pregunta, ya se comenzó a hacer el recambio en la región del Vivo Vivo. ¿Y más o menos el valor que va a salir esta modificación del medidor? A ver, lo que se espera es que esto aumente en alrededor de 100, 200 pesos mensuales respecto del cobro que tiene la boleta. Ahora es importante decir que esto debiera disminuirse por otros costos, como por ejemplo la medición. Hoy día la medición se hace manual. Vale decir que solo el año pasado tuvimos alrededor de 32 mil reclamos por errores de medición. Cosas como esta tienen los beneficios de que no deberían tener esos errores. Pero además esos costos de lectura ya no se van a cobrar, porque ya no vamos a tener personas que vayan a cobrar, sino que esto va a ser un sistema online. Por tanto, claro, va a aumentar el costo de la energía por estos sistemas, pero va a disminuir por otros lados en la cuenta. ¿100 o 200 pesos debiese comenzar? Ya de hecho comenzó a cobrarse hasta que se haga la modificación del medidor. Una vez ocurrido eso, ¿la gente no debiese comenzar a pagar estos 100 o 200 pesos? ¿Qué es la diferencia? A ver, esto se hace cada 5 años la medición de cuánto cuesta la energía y normalmente esto es como un arriendo que se hiciera. Como que la Comisión Nacional de Energía considera un arriendo de los postes, de las luminarias, de los transformadores, de los cables. También se incluye estos mediores y como tiene que haber mantenimiento, esto es constante. No es que un día se vaya a cortar el arriendo de los equipos, no es que un día se vaya a cortar la compra de estos equipos, sino que va a ser a permanente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y quedamos disponibles para lo que necesiten y cualquier duda puede resolverla. Muchas gracias, muy gentil. Ahí estamos entonces conversando junto al Cerebi Energía, acá en el Biodío Mauricio Enríquez, acarándonos algunas dudas que surgen luego de este anuncio que hace el Presidente Seaste en Piñera respecto de estas modificaciones en los medidores del servicio eléctrico y cuáles van a ser también los costos asociados a ese servicio. Gracias, Daniel. Por lo menos la información queda clara, hay que acostumbrarse, es un nuevo proceso, esperemos que evidentemente todos esos beneficios que traen consigo los podamos ver, si no en el largo, en el mediano plazo y esto se transforma en una mejora. Esa es la idea. Gracias. Gracias.